Comprometido con la nueva época que vive la PS, precisa elemento galardonado por Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, a 8 de enero del 2015. Con 16 años, trabajando como elemento en la Policía Estatal de Caminos, es hasta este gobierno del cambio, que leo vigildo Osorio May recibió su primer ascenso formal para que su nombramiento de su inspector y jefe de la delegación número 2 en Villahermosa tuviera un valor oficial. Osorio May agradeció al gobernador y al titular de la SSP, Audomaro Martínez Zapata, el haberlo considerado para acreditar el ascenso y reiteró que éste lo asume como un reto para reflejarlo en las calles de la capital del estado, donde urge una nueva cultura de educación vial. Es uno de los 10 elementos que el pasado 6 de enero recibió esta condecoración de manos del gobernador Arturo Núñez Jiménez, un acto inédito y que anteriores administraciones habían pasado por alto, y que además no otorgaban a sus mejores elementos los incentivos laborales correspondientes. Durante todo este tiempo fue elemento de crucero, patrullero y encargado de cuartel, y a pesar de tener un expediente limpio, nunca había recibido una promoción que lo incentivara a dar un desempeño más eficiente, por lo que el reciente acto dijo que lo compromete a asumir un mejor papel en la atención a la ciudadanía y compartir este sentimiento con sus compañeros de corporación. Como jefe de la delegación que vigila las colonias primero de mayo, Tamulté y la colonia Reforma, reconoció que su labor principal ha sido buscar hacer conciencia en la ciudadanía, principalmente en padres de familia que llevan o buscan a sus hijos de las distintas escuelas y que, al no respetar la ley de tránsito y vialidad del estado, generan caos vial en horas pico. Lamentó que aunque en la nueva visión de la Secretaría de Seguridad Pública de cercanía con la sociedad, muchos ciudadanos se rehusan a cooperar y hasta se enfrentan con la autoridad, con tal de no cambiar su comportamiento. Audio dos entra, por ejemplo, sale, pues se tiene que proceder. Por ejemplo, en los pasos escolares, hay padres de familia que a veces uno le indica, ¿no?, este, pues usted se encuentra en doble fila, avánzale por favor, y hay muchos que se bajan del vehículo y ya lo dejan abandonado, ¿sí? Pues ya en este caso nosotros hacemos las anotaciones correspondientes, el número de plaga, las características del vehículo, ya si en dado caso al día siguiente hace la misma anomalía, pues se tiene que proceder. Finalmente, admitió que aunque será difícil cambiar muchos de los vicios que se crearon por años en esa corporación y en la misma sociedad, la nueva etapa que vive Tabasco obliga a todos a que se inicie una colaboración de autoridades y ciudadanos. ¡Gracias! 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 Gracias.